¡Hola a todo el mundo! Se quiten bienvenidos a Batales de Aventura y le toca el turno a Tic Tac Toh como dije en el anterior episodio y vemos que los hombres lagarto nuevos se llevan dos aventuras cada uno y el que sale peor parado es el pobre Ickit Klaue que se queda con una nada más pero bueno turno de Tic Tac Toh vamos a empezar como siempre de arriba a abajo vamos a empezar con la Máscara de los Cielos gracias a su poder aéreo Tic Tac Toh ha logrado rastrear una gran presencia escabe en la ubicación de un templo en el que la red geomántica muestra claras señales de deterioro y ha enviado a miembros de su escuadrón a reconocer la zona pero lo que sabe que está infestada por lo que sabe que está infestada de abominables hombres rata aunque parece que no todos se encuentran a simple vista en el campo de batalla al menos desde su posición elevada debe de haber más en algún lugar listos para escabullirse en sus miserables madrigueras pero Tic Tac Toh no está preocupado es el incomparable y valiente Señor de los Cielos bueno vemos que el ejército al que nos enfrentamos inicialmente es muy pequeño nosotros tenemos un ejército más grande pero presumiblemente lo que va a salir de ahí abajo va a ser brutal de hecho me estoy fijando no tiene nada de proyectiles solo la catapulta por lo que vamos a poder acercarnos fácilmente con los voladores y freírle la catapulta disparos sin lo diré sin exponer nuestro ejército bueno veamos a ver eh ya le empezó a disparar eso no vale mirad que ya nos han matado tropas eh mirad 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 esto pero esto esto que 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 trampa es esta si vamos a atacar pero no quiero estar comiéndome proyectiles eh que ha pasado aquí vámonos 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 vale vamos a traer la caballería por aquí vamos a recolocar un poco nuestras tropas guardia del templo por aquí esta gente prosigores esto aquí vale como va esto vamos tic tac to por aquí vale y ahora guerreros del clan vamos a tirarle a las ratas ogro otodatook tic tac to a lo mejor es mejor tirarle aquí al jefe fijaos el daño que le han hecho fijaos el daño que le hacen vale, colocamos esto y ahora incluso si le bajamos no, no le bajamos porque se dan la vuelta vamos a seguir disparándole vale, vamos a adelantar a la guardia del templo para que absorba el golpe de las ratas ogro vale, esto ya no será agrupa volvamos aquí vamos aquí vale, pero no huyáis como tonto esto por las ratas ogro vale, nada, no he hecho nada vale, dice llegan refuerzos que nos rodean ostras colega, que vienen por aquí vamos aquí rápido vale, esto lo podemos perseguir tranquilamente vale, vamos con todo esto vamos aquí vamos prosigores y guardia del templo vale, aquí se concentran muchas tropas oscaben podemos acabar con esto vale, una buena caída ahí el cristal vamos a darle un número vale, volvemos vale, volvemos una bomba podría haber lanzado esto voy a lanzarlo, de hecho vale, esta caballería vamos aquí vamos a por este todavía no habéis acabado ahí vamos vamos vamos, vamos, vamos presionamos se acerca otro ejército de ellos para las ratas ogro la gente está aguantando está aguantando lo lindo vamos a ver ¿dónde vais? aquí hacer el favor de matar todo esto vale, ya se van ya se van volver aquí ¿qué nos queda? equipo de amerrata ahora bueno vamos aquí y nos vamos a colocar aquí porque aquí estamos en una posición cómoda más o menos colocamos esto aquí traemos a la guardia del templo y los crossigores por aquí estos por aquí ey, ey cuidado tú no dejes escapar a ese de tú también vosotros volver ¿qué tienen por aquí? tienen yesiles tienen también una catapulta vamos a rodearles que no disparen a lo que nos interesa a rodearles eso por otro lado este es el ejército claramente el más grande no tenéis cuidado vamos a mandar una de estas a tirar bombas vamos a mandar esto aquí esta aquí a bajar ¿esto qué es? esto es el el general vamos 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 por aquí quiero esa bomba uh qué daño han hecho seguir seguir las ratas ogros han dado aquí la vuelta estos han sido avapuleados alzamos el vuelo alzar el vuelo maldita sea no, no, no dejan alzar el vuelo venimos aquí hay que lanzar las bombas la maldita sea nos está acercando allí no estoy donde tengo que estar bueno, venga vamos ahí aquí bueno, esto cuando venga más gente crossigores una de crossigores aquí vamos allá esto también aquí a pelear ostras que hacéis vosotros ahí se me ha olvidado madre mía vamos lanza eso ahí rápidamente madre mía este se ha reventado porque él también está recibiendo pero se ha reventado a nuestra caballería ven para acá ahí vamos aquí vamos aquí con esto voy a guardar el templo que baje aquí vale ¿dónde estás colega? ¿dónde estás? ¿qué haces ahí parado? vale por lo menos va a poder lanzar eso ¿y estos? ¿qué les pasa a estos? aquí venga todo lo que teníamos por aquí lo hemos perdido un poco tontamente la verdad una de estas unidades ahora que han sido los los que han destrozado nuestra caballería vamos aquí con todo esta unidad no me hace caso vamos a ver no tengo el personaje creo que vamos a ganar porque ahora mismo nuestras tropas son muy superiores igualmente ahora lo que tengo que hacer es ya ir en grupo y reventar lo que queda en serio todavía les queda catapulta vaya tela o sea todo lo que he hecho allí no valía para nada bueno venga vamos corriendo a por ellos que me cure a estos que son los más potentes y todos vosotros vais a ir aquí a por esto y este ahí no dejes que nos dispare más vamos 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 nosotros aquí vosotros aquí a esta guardia del templo que menudo daño hace la chisma esa vale se van a ir todos ya ha muerto su general y se van a ir todos nos estaban aquí metiendo proyectiles pero bueno quedan pocos y finalmente ha ganado lo hemos hecho bastante bien desde el principio pero este último enfrentamiento la verdad es que no lo hemos aprovechado bien nuestra caballería y nuestros voladores así que podríamos haber ganado con más soltura pero bueno no es una batalla difícil y como nos ha sobrado bastante ejército pues aún así hemos ganado a pesar de esos errores finales pues bueno aquí está la batalla de vamos vamos a ver los resultados obviamente pues son claves la caballería es muy clave aunque la hemos malgastado ahí en el último enfrentamiento este maestro brujo subido en esa rueda hace muchísimo daño pero creo que los yesail también no creo que ha sido este los yesail han reventado nuestra caballería la han podido disparar ahí tranquilamente pero bueno no tiene mucho misterio ya lo habéis visto espero os haya gustado nos vemos en la siguiente hasta luego que nos vemos en la siguiente